Y otra vez vuelve el sabor de su compa Sergio Santa María La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes cantando bien necesiotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote cantando el selva del Coyote Hoy se casó el huitlacoche Como una raca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Muévete, 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 muévete Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Quiriéndoles un calfarro rodeado pero comprado Comprado con su dinero y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos Abrajo en un patiecito, había unos correcaminos Arriba una piedra sota, estaban unas cuilotas Estaban unas cuilotas echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos Abrajo en un patiecito, había unos correcaminos Arriba una piedra sota, estaban unas cuilotas Estaban unas cuilotas, estaban unas cuilotas Estaban unas cuilotas echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Se nos fue compadre, se nos fue Como una raca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Y así suena su compa, Sergio Santamaría Música Música ... ¡Gracias!